¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairovi y estamos en la segunda parte del nuevo DLC del Bioshock Infinite. Ya sabéis que estoy aquí con la Elizabeth. Justo empecemos el segundo de esto, la segunda misión, segundo capítulo. Y estamos donde el Fontaine de la historia. De momento sabemos poco, estamos con la Elizabeth. Nosotros somos el de White, un investigador, un detective. Y nos viene la Elizabeth a pedirnos que busquemos una chica. De momento poco más sabemos. Como os visteis en el anterior vídeo, el Coen, un tío que también ya salía en el otro juego, pero aquí es diferente. O sea, ya sabéis que es otra realidad, representa otros... son los mismos personajes, pero con otra... digamos que otra vida, por decirlo así, otra realidad, como digo. Y entonces es eso, el Coen nos dijo que viniésemos aquí, que la niña está aquí. De momento sabemos poco más y ya está, no sabemos gran cosa más. Como os dije al final del anterior vídeo, la primera parte no tuvo gran acción, no tuvo mucha acción, simplemente... bueno, sí, ahora ya va de acción, claramente. Simplemente nos enseñaron un poco la historia, nos enseñaron un poco Rapture y demás. Y ya está, no hubo gran cosa más. O sea, sí que... o sea, de historia hubo mucha, básicamente, porque todo al principio fue historia. Como digo, no hubo acción, no hubo nada. Simplemente historia y, bueno, y ver el mundo. Y aquí, pues eso, aquí ya tenemos el arma, así que venga, venga, tengo ganas, tengo ganas. A ver, Elizabeth, ¿qué? Mirad ahí. Vamos a tener otro mirad alrededor. Quizás podremos encontrar algo para hacernos arriba y arriba. Sí, necesitamos el gancho mágico, el gancho Tuning, para poder engancharme yo allí, que todavía no lo tengo, supongo el gancho o no, porque le doy al triángulo y no lo saca. Vale, a míralo. Aquí está. No importa, dice. Venga, Elizabeth, vamos. Ah, mira, pero hostia, ella también tiene uno, ahora que me fijo. Vale, ¿pero lo puedo usar ya? Sí, ya lo puedo usar, pero un momento. Antes de usarlo, a ver si por aquí, pero nada, no parece, no, esto, nada, aquí no hay nada. Vamos, vamos. Aunque ella antes ha dicho que había un sitio, había para investigar, pero es que tampoco... ¿Qué va, qué va? Ah, mira, allí hay una película, vamos a verla. Que a veces en las películas hay algunas que son interesantes. Bueno, esta parece una puta paranoia. Madre mía, el tío este, el artista, el del segundo, el del primer vídeo, si os acordáis, está colgada. Encima luego estas películas, estas cosas... No, no, no. Vaya, vaya, vaya Me he quedado Me he quedado Pues vale Pues vale, el cuchillo Tío bailando, luego a la sangre Yo la verdad poco he entendido al respecto No sé, me he quedado así Un poco, pues vale Hostia puta, vaya película más rara A ver, esta era muy rara Pero ya os digo que hay algunas que sí Que son un poco más interesantes Sí, pero no puedo bajar ¿Los tengo que matar desde aquí? No, es que no Ah, hostia ¿Qué coño? Ahora sí Vale, vale, había que saltarle al tío Y luego ya a este matando Claramente Ala, de un tiro ¿Lo que? ¿Lo que? Creo que todavía funciona Optimismo, señor DeWitt Se ayuda en situaciones como estas Ah, mira, aquí te lo enseñan Esta es la miniatura Representa Estos son los aerocarriles Parece, vamos Sí, sí A ver, a ver Vale, pues aquí no hay nada Así que nada Sigamos Por el ascensor Venga, Elizabeth Vámonos Dale, abre Venga, DeWitt Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cuándo llegaste a Rapture? Sí, pues Si aparecen más Splicers Solo tengo una bala, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Cuál es lo que pasa con ti? ¿Como crees que es poesía? Ah, tomar por culo Dame balas No tiene Bueno, a por el otro Oh, me ha visto Ahora sí que ya Ahora sí que la hemos liado No tengo balas Tengo que pegarles así a todos Parece ser Bueno, no es muy difícil tampoco Vale, venga, venga Ah, bueno, claro Es que no me había identificado Pero aquí Ya aparezco con el escudo Y todo Sí, lo que vamos a hacer Es quitarle el poder Me parece a mí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que ver aquí? Visita a Rapture sobre hielo Pero no Primero quiero investigar un poco Pero No, parece que la primera zona Era donde era más grande Parece Ah, mira, por aquí ya empieza a haber cosas Vale Un poco de vida Ahí no hay nada No, pero bueno Esto es Buah, quita, quita Que me voy a poner todo ciego Me va a quitar la poca vida que tengo Vale, dinerico Y la puerta esta es abierta Así que vamos a ver ¿Qué hay aquí? Fua, de verdad, ¿eh? Cómo me gusta el juego Sobre todo es que artísticamente Me encanta Me encanta A ver A ver si estos Es que joder Casi nadie tiene nada, tío Tantos pobres Ah, aquí hay que venir después Vale, pues venga Ahí hay que ir después Mira, ya sale las máquinas para comprar Pero de momento no voy a comprar Nada Vamos, Booker Vamos Vale, bien, bien Ciento treinta dólares Que seguro que son nada Porque si habéis Ah, no Dejame ver eso Oh, las cosas han progresado Tanto poco Puedo convertirlo con una Rakepick Ah, pero que tenía ya una Hostia, que suerte Hostia, que suerte Oh, es algo que he tomado Un tiempo hace Hostia Vale, vale O sea que también esto Aquí también están las puertas cerradas Y tengo que encontrar Tengo que encontrar las horquillas Para poderlas abrir Lo que no sé, la verdad No sé si la primera la he conseguido yo O ya la tenía de por sí No tengo ni idea A ver Mira, aquí hay otro Pero no lo puedo coger Ah, sí se puede Pero lo tengo al máximo Hmm Vale Vamos a hacerle caso A lo que me están enseñando Aunque bueno Yo ya sé cómo va Pero Vamos a hacerle caso No ha quedado ni uno Vamos, Elizabeth Lo malo que claro Usar el bueno gasta mucho ¿Veis? Aquí ya hay otra Pero aquí seguramente Sí tendré que conseguir La ganzúa Si no, no la voy a abrir No creo, vamos A ver, Elizabeth No, no tengo ¿Veis? Necesito una A partir de aquí Ya las necesito Vale Mola, mola O sea, sigue siendo Como un juego En muchos aspectos O sea, bueno, vamos Igual Vamos, pero Pero, pero Entonces ¿Dónde puedo encontrar yo Ahora una ganzúa? Y además Las ganzúas Si os acordáis Son súper pequeñitas La puta que parió A ver si tengo suerte Y encuentro alguna ¡Oh! ¡You! ¡Star! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué era! Ah, porque Cuando le debe salir La calavera Le debo poder hacer Una ejecución Supongo Si le doy a triángulo Ya lo probaré Si me vuelve a salir A ver A ver Peta esto Pétalo Pétalo No se puede 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 ¿Cómo continúas sin mí Si tú también tienes Un ganchito de estos? Dios ¿Quién es ese? Bueno y de momento Le debo que mate a los otros Dios No Yo no estoy Vale Y ahora ya Le puedo coger Ah no se puede Si ¡Eh! Quita de aquí hombre Ah y solo ¡Hala! Anda ya Solo quedaba una bala Que mal Que mal Que cabrón Con lo que Bala tío Estaba pensando Ya veas tú ahora Lo que me regalo yo Con la Thompson Y resulta que solo quedaba una bala Vale El primer equipo Venga Nuevo sombrero El daño del arma aumenta Mientras el jugador apunta Con miras Y tras cada enemigo muerto Hasta cinco ¡Hala! Equipado Total Ahora mismo No tengo nada más Pero ¡Hala tío! Si no tengo balas Tío Que mal Ni una Ni una A ver Elizabeth Oh Espérate Elizabeth Tenemos Ahí Una mierda No tengo el eléctrico todavía Pero si le doy a eso Pero claro Cómo le voy a dar Si no tengo Putas balas Vale Pero ha sido suficiente Con el fuego Vale Elizabeth Oh Munición Elizabeth Ahí está Cuatro balas Cuatro mierda Balas Tío Hala tío Parece Parece que sea Como el Bioshock 1 Como el Bioshock 1 Y como el 2 Macho Que casi nunca Tenías balas Tenías que tener Mucho cuidado De la munición A ver ¿Esta está abierta? Sí Pues a ver Primero voy a realizar esto Y casi que voy a cambiar Porque total De la otra No tengo balas Vamos por aquí Primero Ah no Pero esta está cerrada ¿No? Ah no La puedo abrir La puedo abrir ¿Qué tipoные? ¿Las están 형 Prepare Ni nada Nothing beats You're first Spice From there It's all Downhill The frozen Frosties The jockeys Who will hand you A thousand Volts As soon as ? ¿Esta Alte Sompathetic ¿Qué tipo de Soprita No es que la ¿Qué tipo de Alte Pero Once Dij Para A Alte La To Nu La At A M De De A Sompathetic ¿ сер ? Y... Ah, mírala, estaba aquí escondida Joder, Elizabeth, que no te veía Hostia, qué bien hecho está el puto juego, eh Qué bien hecho está, eh, gente Fijaros, fijaros, a diferencia del primer vídeo Ahora ya tiene un montón de rasguños en la cara La ropa la tiene muy jodida, como veis Y sucia, además, o sea, se nota, se nota Qué bien hecho, tío Se nota que representa, pues, que ya estamos aquí en batalla Y... Ciliando la muerte A ver, por favor, joder Dinero, dinero, sí Pero yo quiero munición ¿Cómo puede ser que tenga tan pocas balas, tío? Vale, ahí, otras cuatro, bien, bien Tengo que ir buscando, ya veis, eh Tengo que ir buscando en todas partes Increíblemente en todas Porque es que si no, vamos Sin balas, poco voy a hacer Ahora al principio, pues, porque mira Porque los enemigos tampoco van muy raudos Vale, aquí necesitamos electricidad, sí ¿Estás familiar con el shock jockey? Más de lo que podías saber Vamos a mirar Quizás hay una historia que aún no ha sido rechazado por splicers Vale, vale, o sea que aquí ya puedo encontrar El de hielo, en teoría que lo tengo que conseguir por huevos Y tiene que estar el jinete eléctrico, no muy lejos ¿Pero dónde? No quiero dejármelo, eh, gente Quiero conseguirlo Así que voy a ir tranquilo Ya sabéis, con tranquilidad hay buenos alimentos Y así lo voy encontrando todo Ya sé dónde tengo que ir Para el otro lado Pero primero, quiero conseguir el jinete eléctrico Porque no me extrañaría que conseguir el jinete eléctrico sea secundario Vale, aquí hay unas sombras Pero nada, es... Es de esto Es de los maniquís Cago en la leche A ver, ¿no hay nada por aquí? ¿No me puedo meter ahí detrás? No, no me puedo meter Pues nada, sigamos, Elizabeth A ver si encontramos el jinete eléctrico Madre mía No, veas, para ser secundario, ¿no? La Virgen ¿Dónde? 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 Vale, vale, guau No sé ni cómo no me ha visto, chaval Bueno, yo de momento Como tengo muy, muy pocas balas Me las voy a ir ahorrando ¡Hala, a la mierda! Vale, y la caja No se le puede registrar Ah, le había pensado Que llevaría balas ahí detrás Y resulta que no lleva Vale, a ver ¿Dónde está el otro? ¿No se ha visto? No creo, ¿no? El otro, ¿dónde está? Se le ha oído, pero ¿dónde está? ¡Míralo! ¡Hijo puta! Encima he fallado ¡Me cago en! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cabrón! Me has hecho gastarme el Eva Y diez balas, hijo puta Joder, qué cabrón Me ha aparecido ahí No me esperaba que estuviese ahí Vale A ver, ¿hay más o qué? Es que si hay más Es que me los voy a cargar así Con el de esto Con el triángulo Porque en verdad De momento como no van La mayoría no van con armas buenas Pues puedo hacerlo así Supongo que en realidad Ya está preparado Para que lo hagas así Por eso Te dan tan poca munición Porque es que si no No entiendo yo Bueno, a ver Vamos a seguir por esa puerta Esto es enorme, tío Ah, no Está también ¡Buah! Y todavía no encontré Ya necesito dos Y todavía no he encontrado ninguna, ¿eh, gente? Necesito ya dos Y nada de momento Vale, a ver Pues nada Vamos a salir de esta zona De momento aquí Ya sé que está La otra Pero de momento Es que claro Es que no tengo ganzúas O sea Tengo ni una ganzúa Elizabeth No podías Conseguir cosas Como en el otro juego O sea, en el juego normal Tú me conseguías cosas Que yo no sé, hombre Elizabeth Trabaja Haz algo No, pero en serio Si os acordáis Gente, en el otro juego Pues Vale, por aquí es el otro lado A ver En el otro juego Si os acordáis Mira, aquí hay una, creo Esa es una ganzúa Toma ya Pero necesitaré otra luego Pues eso En el otro juego Si os acordáis Ella te decía muchas veces Donde había cosas Pero ya veo que en este momento No Por lo que he leído Lo dirá Pero de momento No me dice Donde están las cosas Si os acordáis A esto se le puede ir por detrás Si, eso parece, ¿no? No, pero Cuando Cuando le das Se gira Tira para allá, hombre Vale, bien Solo he perdido el escudo Perfecto Así no he perdido nada de vida Vale Pues Pues No, primero Me voy a ir allí Ya que tengo la ganzúa Así ya me quito eso de encima Voy allí Y abro esa puerta Y a ver que hay Pero claro Es que es eso, gente Tendré que conseguir luego Otra ganzúa Para Para poder entrar a la otra puerta Ah, no ¿Qué coño? Que precisa de ¡Hostia! La madre que parió al demonio Eso no lo había leído antes Que pre... ¡Jogos de puta! Que precisa de tres ganzúas Madre mía Que cabrones A ver Que creo que esto no lo he mirado No Está vacío Bueno, pero no lo había mirado ¡Hala, tío! Tres ganzúas ¡Qué mala gente! ¿Cómo van así? Nada más empezar Tres ganzúas Tiene que haber algo bueno ahí Por eso Ahora ya me dan más ganas de entrar Porque claro Si me pide tres Es que tiene que haber algo fresco Algo ahí cool A ver A ver Pero es que Qué cabrones Encima solo una Por ahí perdía No podrían haber más Ya que esto Bueno, al menos Por lo que veo En este Siempre te avisa De cuando hay enemigos Ey, machote Ey, machote Mierda Me han visto Uy, eso es que tiene metralleta Ven aquí Cabrón Ven aquí Ya está ¿Solo había dos? Sí ¿Solo había dos? Joder, macho No paran de haber cosas Que hay que buscar, macho Ahora Que esto me mola Es lo que me gusta Pero ahora ya Vuelve a haber aquí Una puerta cerrada ¿Sabes? Mira, bien Otra ganzúa Perfecto Ay, was Tere Don Forge Don Harry No es Ni idea Podría ser que estuviese el número por aquí No sé De momento Voy a seguir Porque Es que los números suelen estar en grabaciones O en grabaciones escondidos en algún sitio Pero ni idea de dónde puede estar Elizabeth ¿Por qué no me buscas el número secreto? Elizabeth Haz algo Sí, pues Es que aquí tampoco hay nada O sea Es que no hay nada aquí tampoco O sea Solo es Para entrar ahí Pero yo el número no lo tengo Yo no he encontrado ninguna grabación Ni Ni nada ¿Dónde puede estar el número? A ver Es que aquí Entonces esto ya se termina Pum No sé qué hacer, gente Si cortar Intentar buscar Pues que claro Entonces tendría que ir ya a una zona nueva No sé, gente No sé qué hacer La verdad Ahora ya Me han jodido aquí Me han jodido Porque por aquí ya no puedo continuar Bueno, de momento Vamos a tirar para allí Yo ya sé que está A mirar a la de Splitters No, eso es una estatua Yo ya sé que está eso ahí Y que tengo que conseguir un número Pero claro ¿De dónde saco el número? Y es que si supiese inglés Al menos Habría qué coño pone ahí en la pared Pero no tengo ni idea De lo que ponía ahí en la pared Mira, dinero Que antes no he visto Pues 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 Vamos a ir Los ganchos de carga Te permiten subir a los lugares Ah, que por aquí Ah, que por aquí Ah Sí, pero ¿De qué me sirve esto? No me sirve nada A ver Si es que hay que llegar A algún sitio así Ah Amigo Sí me sirve Sí Toma ya Toma ya Que aquí hay bastante cosa Mira He conseguido un poder Creo, ¿no? Ah, no No sé Bueno, no sé lo que era eso Pero era muy grande Sería una de esto de Eva Pero muy grande Coge, coge, coge Coge lo que sea Coge lo todo Vale, ya está Ya no hay nada más Porque aquí en el otro lado No hay nada No, hostia, hostia Mira, lo estoy encontrando todo Pero me sigue faltando Una ganzúa A ver cuántas tengo Esa de estar Dos Sigo teniendo dos No he encontrado ninguna por aquí Me sigue faltando una ganzúa Pues para Eso Para terminar Y por aquí ya Nada Pi, pi, pi Pues nada, gente Vamos a seguir con lo principal Supongo que por ahí Encontraré alguna ganzúa Y Pues antes de irme Antes de irme de esta zona Ya buscaré bien, bien A ver si consigo encontrar Donde está el puto número Y poder entrar allí Y las ganzúas también Un momento Vamos a ir a donde me dice Y luego Pues eso ya nos lo tendré Que grabar todo Simplemente os enseñaré Los trozos Los sitios Y ya está Pero es que ves Es que me faltan Un montón de cosas Porque Ah, me dice que es por Ah Sí, pero por aquí Me voy, ¿no? Bueno, no sé Engánchate A ver dónde vamos Elizabeth Ah, porque hay otro Ah, porque Esto es enorme, tío Que hay más pisos Aquí arriba Bueno, otra Bueno, pero el ElectroRion Me lo consigo ya Sobre las que pida ¿Cuántas? Combate No se puede forzar Y no se puede enjaber Cago en Es que me lío Porque Sabéis que me pasa Que intento apuntar Y habéis visto Que es con otro botón No es con el El de Me cago en la puta Me van a matar No, pero No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A reaccionar Ha sido la primera lucha Encarnizada Y no me ha dado tiempo A reaccionar Ah, pero mira que guay Me saca al lado La Elizabeth Vale, a ver A ver porque Mierda, ya me han visto Muere 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 Venga, siguiente Muere Muere Y dame la vida Dame la vida Bueno, lo que os decía Es que estaba intentando apuntar Pero claro El de apuntar Es el El Si le das al de apuntar Normal que sería La mayoría del jugo Es que te tira el plásmido Vale, ahora sí Venga A ver ¿Cuántas pide Para entrar aquí? Primero voy a registrar esto No tengo nada A ver ¿Cuántas pide? ¿Una solo? Pues dale, dale Elizabeth Déjame ver Ahí vamos Vale, por aquí plásmidos Aquí tendría que conseguir El genero eléctrico Y hay una caja fuerte también Que también va a necesitar Ganzúas Madre de Dios Y no me extrañaría Que estos tengan poderes Porque están por aquí Dos tirados Que se los han bebido Bueno La que se ha liado aquí A ver Pero bueno Al menos supongo que Hay dinero un poquito Y encontraré ganzúas Y encontraré cosas buenas A ver Vale, allí hay una ¿Quién es? ¡Fontaine ¡Fontaine Walshmid! ¡A la mierda! ¿Quién es? Así, así Sin que me vean Perfecto ¡Oh! 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 ¡Quita de aquí! ¡Quita de aquí! Y al otro un poco de fuego Bueno, bueno Que hay un montón aquí ya Aquí ya empieza la guerra Ya como tengo que conseguir El plasmido Aquí ya Me pone un poco más complicado No mucho tampoco Pero ya hay más ¡Ven aquí! Vale, y tú también ¡Oh! ¡Cabrón! ¡No me pegues! Vale, creo que ya está Sí, ya he hecho el... Eso es que ya está Vale, mira El plasmido está allí Voy a cogerlo ya ¡Hala! Y no se ve Ni como Nada Simplemente ¡Pum! Ya me lo dan y ya está Joder, eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Me hubiese molado más que Como hacían antes ¿Por qué no hubiese molado más que Como hacían antes? Necesitaba un lugar para poner Fontaine ¿Por qué no cerrar la competición En el barrio? Pero yo pensaba Andrew Ryan Era todo sobre Freemartes Y Open competición Todas esas ideas Llen su luster Cuando las ganas de cuartelas Vengan y encuentras A los otros Que comiense Tu comida Por lo tanto Fontaine está muerto ¿Cómo muerto? ¿Y entonces ¿Qué representa? Que esto es Después de los otros Del Bioshock 1 y del 2 Es que eso no lo sé Realmente Y claro Es que también A lo mejor No tiene nada que ver Básicamente Porque puede ser Puede ser que Esto sea otra O sea También Encuentra el plásmido Anciano invernal Bueno Sí, ya lo sé Que lo tengo que encontrar Pero estoy a otras cosas Tranquilo Estoy a otras cosas Ahora mismo Joder Pero necesito un puñado De ganzuas Tío No Es imposible Tener tantas Tío Sí Estoy buscando Super bien Y no ahí Bueno de momento Ahora que he conseguido El jinete eléctrico Por lo menos Vamos a ir a la puerta Que yo sé que puedo abrir Y vamos a abrirla A ver Para abajo Y ahora la redonda Y para abajo Y es Aquí Y No Bueno Sí pero no Aquí es Uy pues es un ascensor Ven Elizabeth Ven Que vamos a probar A ver Ah que vienen enemigos Ya Hijo puta Vale Muerto Y aquí Ah hostia Cabrón Ala Muerto Vale Venga Vámonos Vámonos Elizabeth A ver que hay por aquí Elizabeth No entras Bueno ya le doy Supongo que a la que le des Se meterá Mírala Ja Eh pues gente Hay un montón de cosas secundarias Me encanta eh Os dije al principio Que duraba 3 horas Pero es que a lo mejor Dura más eh Mira ya llega a una zona Ah no pero Esto Ah esto es para cuando tenga el poder No es que no sé si está realmente aquí Si no Aquí no era por donde ha dicho que era Yo diría que era por donde me ha dicho Que hacía falta la mierda esa A lo mejor es otro sitio eh No tengo Ah si 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 claro Si lo que pasa es que eso es para bajar rápidamente aquí Vale Bueno pues igualmente Lo vamos a dejar ya aquí Porque Con el vídeo del principio Y demás O sea con Hostia otra caja Eh 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 Mira onda Ah y espérate Que no se puede Volver a subir al ascensor Ah no es aquel de allí No Con ese es el que Con el Me cago en la leche Solo sirve para bajar Me cago en Pero bueno al menos He encontrado esto Y otra pieza A ver Nuevo chaleco Los impactos críticos Hacen más daño Y tienen posibilidades De no gastar una bala Oh Bien bien Interesante porque Con las pocas de esto que tengo Toma y un lingote Toma ya A ver Por detrás me nada más No Y la caja No se puede abrir Y no tiene nada dentro Es que Hostia no me extrañaría Que este estuviese intentando Abrir la caja Y lo acabe de matar yo ¿No? Al bajar con el ascensor No se No se La verdad Bueno pues Muy guapo Muy guapo La verdad Como os decía No se Tiene pinta de que Mucho más de 3 horas Si te pones a buscarlo Todo realmente Pues bueno Este lo vamos a dejar de aquí En el siguiente Vamos a ver si consigo El plásmido Y podemos continuar A ver si consigo El plásmido ese de hielo Y podemos seguir la historia Espero que os haya gustado Y si es así Like y favoritos Y suscribiros Hasta la próxima